La colada número uno, la primigenia, está empezando a recibir bastante aporte de lava, lo que está produciendo algunos incendios en la zona de Alcalá, en La Palma, según ha confirmado el director técnico de Pevolca del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Morcuende. De este modo ha matizado que estos incendios se están produciendo en unas casas que habían logrado preservarse del fuego. Sin embargo, ahora mismo se están quemando como consecuencia de ese nuevo aporte que proviene de la última deformación del cono. En cuanto a la colada que se sitúa más al sur, es decir, la que ha aparecido este sábado, se denomina la colada 10, indicó que está pegada a la colada primigenia, avanzando y estando en las inmediaciones de Corazoncillo, aunque por el momento los datos señalan que se encuentra parada. Por su parte, el Instituto Geográfico Nacional ha localizado desde la pasada medianoche más de 90 terremotos en La Palma, el de mayor magnitud de 3,7 en el municipio de Mazo, a una profundidad de 37 kilómetros y a las 7 y media de la mañana. Por su parte, el Cabildo de La Palma ha cerrado el acceso a las zonas evacuadas por la erupción volcánica a través de la carretera de Fuencaliente, por riesgo de desprendimientos.